Hola melocotones, estoy bien enferma, no puedo hablar. Me siento de la chingada desde que fui a cancelar la brecha ni bla bla bla. No puedo subir video de reacción ni nada. He estado muy ocupada, pero como sea, lo tomaremos. Esta Lucila está enferma también. Lo tomaremos, pero nos indigna. Lo voy a recoger. Ok. Ok. ¿Legal o volador? Joder, en serio. ¿Legal o volador en la universidad? ¿Pese a recibir un? Ah, no mames. A ver, ¿Legal o volador en la universidad? A ver si... Bolso redondo, lo único bolsos. Es que ya tengo muchas cosas en el instituto. ¿Y qué? ¿Cómo puedo ver los regalos voladores de la universidad? Vamos a investigar un poquito, a ver si puedo hacerlo por aquí. Perdón por mi pinche voz caca. Ok. ¿Cincuenta y cinco millones? ¿Cien pedazos? ¿Ah? Es una chingada de lo que nos debemos. Solo hay dos pestañas en comentarios cuando había antes como 13, 15, 30. A ver, ¿qué te sale? Pulsera. Faire y cap. Ah, estoy viendo que nada más nos están saliendo cosas que ya estaban, pero en diferentes colores. Acoger en el instituto. ¿Legal o volador en el instituto? Aceptar. bueno esto ha sido todos mis corazones con patas me despido y ahí comentenme que les ha salido en este puñetero regalo volador etcétera 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 chau mis corazones con patas las amo